You know what I got on, The Iconics Perdida en los lunares de tu cuerpo Niña caprichosa, piel morena y de pelo negro Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Perdida en los lunares de tu cuerpo Niña caprichosa, piel morena y de pelo negro Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Como tú no hay dos, en el futuro seremos tres A precio cada segundo, por si algún día no te vuelvo a ver Te como de norte a sur, junto desde el instituto Y sigo cantando los minutos para verte Solo tú y yo, dime si o no Tú le das valor a mi vida de cualquier manera Básame, lléreme, cómo sabe si nadie lo ha hecho Ómame, tú dame, la mano que yo no te la suelto Perdida en los lunares de tu cuerpo Niña caprichosa, piel morena y de pelo negro Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Dale, dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Sé que estamos destinados, a que estamos tú y yo juntos El negocio funcionando, tú siempre serás mi mundo No somos perfectos, tampoco cualquiera Tú me das la vida, la que me consuelo Tu cara está buena, solo tú me llenas Si vacío cuando no te siento cerca Solo tú y yo, dime si o no Tú le das valor a mi vida de cualquier manera Básame, lléreme, cómo sabe si nadie lo ha hecho Ómame, tú dame, la mano que yo no te la suelto Perdido en los lunares de tu cuerpo Niña caprichosa, piel morena y de pelo negro Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Dale, ven y caile, dale, ven y caile pa' que me baile Tengo que hacer dinero y quítame el problema Pa' que sepa mi drama, pa' que entienda mi tema